Un caso positivo de rabia bovina se ha dado en lo que va del año en la comunidad de La Loma en Río Verde, por lo que la Asociación Ganadera inició con la vacunación de animales en un área de 10 kilómetros a la redonda para prevenir un nuevo brote. Un último caso positivo de rabia parítica bovina que se suscitó en la comunidad de La Loma, donde ya se pusieron cartas en el asunto, se está vacunando ese lugar y 10 kilómetros a la redonda de manera gratuita a todos los animales de las personas que por ahí vivan en ese radio de terreno, no se les cobra la vacuna, simplemente pagan la pura jeringa, es gratuito este trabajo. Omar Guillén, presidente de la Junta Local Ganadera, dijo que inmediatamente se inició la captura del murciélago que transmite la rabia, dando seis animales positivo para la enfermedad. Hicieron una captura de animales hematófagos, que son los murciélagos vampiros, que son los que chupan sangre, hicieron una captura de animales donde en una atrapada que hicieron salieron seis animales positivos de rabia. Los que no alcanzaron a vacunar, porque ya ves que es difícil agarrar a los animales, uno dice voy tal día a vacunarte y no los tienen agarrados. La recomendación es que todas las personas que tengan animalitos de granja o domésticos los vacunen para que así no se puedan contagiar. Agregó que el año pasado se presentaron seis casos en la zona media y se aplicaron un total de 8 mil vacunas gratuitas en esa ocasión. Hablando del año pasado, tenemos detectados seis casos de rabia paralítica bovina positivos en La Loma, en Cañada Grande 2, en El Capulín, unas 8 mil vacunas en los seis municipios donde hubo casos positivos. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.